Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers porque como sabemos hoy jueves 28 de julio se cumple años ni más ni menos que el único e inigualable actor de voz canadiense estadounidense Peter Kulen y bueno como sabemos Peter Kulen es la voz de Optimus Prime precisamente no solamente en Generación 1 sino que también en la película Life Action de Transformers así como también Transformers Prime, Transformers Rescue Bots y Transformers Robots Indigai 2015 y bueno y también es la voz de uno de los burros de Winnie the Pooh por ejemplo y bueno y también es bueno bueno también es la voz de muchos personajes bueno también es la voz de Ironhide también en Generación 1 y bueno y también es la voz de del villano del automóvil villano del auto fantástico Car no solamente no solamente en Knight Rider la serie original del 80 sino que también en la serie en la poco exitosa serie del año 1008 y bueno así que feliz cumpleaños para Peter Kulen una gran leyenda del doblaje y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao